¿Tú te metiste? ¿Quién se metió en el del zombie? Mira, la otra que estuvo entera ¿Qué? ¿Pura te metiste en el del zombie? Vamos a ver Eh, Rime falló un poco en Minecraft ¿Alguien se metió en el del creeper? ¿Nadie? No, yo me metí en el del esqueleto ¿Twitter? Oh my God, me sale en el del zombie ¿Ah? Me sale en el del Twitter, ahí está, Twitter Opa, que estaba viendo el lobo ¡Ya, oye! ¿Quién dio mi mensaje? ¡Me está llamando, tatita! Vamos a ver ¡Léelo, po! ¡Mor! 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 ¡Oh, verdad que son tres que soy tupida! ¿Quién puro feo? Latina No tiene cerebro No tiene cerebelo O sea, que se demora para cocinarse, oye ¿Qué cosa? Estas cosas raras, pues, se demoran O sea, los lingotes para cocinarse ¡Mieja! Soy bien malo No, léanlo No, léanlo Léanlo que escribí What the fuck? Yo tengo un arco nomás Yo no lo leí porque se me fue ¿Pero qué? ¿Tienes un cofre nomás? Sí ¿Tienes un arco nomás? Tenís que saber jugar, po Tú dijiste que sabías jugar Sí, pero es que no salen tan pocas cosas, po A mí salieron apenas dos cosas Es que tenís que saber sobrevivir, po Yo no tengo comida, pendeja Mira, yo abajo me salieron para hacerme una espada de diamante Porque para romper el diamante, si eres un jugador de Minecraft Tienes que saber esto Para hacerte una espada necesitas esto Oh my god Yo tengo espada y tengo puros... Yo necesito solamente... ¿Tienes un MSP, po? No, yo no me salí de un MSP Fuck ¿Qué hago? Tengo una chuleta ahí What the fuck, oveja Yo lo hice igual que estuviera sobreviviendo Oveja Lo hice igual que estuviera sobreviviendo Eso sí que se me muero No No, me están cayendo los bloques Yo soy la única tremenda Yo pensé que... No lo malpienses, por favor No lo haré porque no lo sé ¡Ah! Están en los árboles las cosas por lugar No sabí sobrevivir Los básicos son la piedra y los materiales como el tífano, espada y eso ¡Ah! Pero, loca, sabía donde estaba el oeste ¿Qué? En el árbol, por loca Yo estaba por sobrevivir así, loca ¡Uy! Yo tengo arco y flecha Pero yo tengo un arco ¿Cómo se llama? Un arco encantado Yo también lo tengo encantado, po ¡Ah! Ahora tienes que estar acabando la carga ¡Ya! ¡Déjate tomarte la bebida! ¡Pues para tu huevo! ¡Nada! Super acha mi palo ah no me va al frente yo tampoco yo le dije porque casi me caigo hijita madera se te saca del árbol si se saque del árbol del árbol hijo del árbol y ahora como miércoles no sabes craftear de verdad soy malo mira tenia armadura y decís que encontraste solamente eso adonde porque saque del árbol porque el árbol tenia cosas yo bueno encontré algo en el árbol y encontré algo aunque encima tengo espada diamante porque yo se minar yo estoy en el centro ya en serio no sé me estoy en el territorio no 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 ¿Qué pasó? No, ya, ¿quién es? ¿Quién es? No sé Viste como tú te estás riendo ¿Por qué caso me caigo? ¿Qué me...? Ya, oye Nacho, si soy tú Me están llegando las flechas de tu lado Mentiroso ¿Te caíste, cierto? Sí, pero no lo he hecho en todo ¿Por qué te mueres? ¿Por qué te mueres? Soy tramposa ¿Pero qué tramposa si es en la cuerpo del MSP? Uy, pues MSP Esto lo malpensí MSP Dame SP Además el esquivo es de matar, así que... ¡No! ¡Fuck, fuck, fuck! ¡Aaah! ¡Me caí! Debi morir, Tina, te vi morir yo Tiro igual a la bimbolítica cuando ya se haya caído Uy, ya sé ¡No, pues tígame las flechas! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ah! ¡Fuck! 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 ¡No, fuck! ¡No, fuck! ¡No, se me mueve esta cuestión! ¡Fuck! ¡Como si fuera ahí! Mira, pues yo... Ni siquiera juego tanto Minecraft y no sabía tirarla abajo Sí sé ¿Y por qué no me llegó ninguna? ¡Ah! Yo ya estaba por atrás y no me llegó una... ¡Ah! 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 ¡Ya, pues tígame! ¡Ah! 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 ¡Me están tirando cosas! ¡Qué... ¡Qué chucha, güey! ¡Me están llegando cosas! ¡¿Qué es eso, güey? ¡¿Qué es eso, güey? ¡Cala de... ¡Evo! ¡Ya! ¡No, no sé qué cuestiones! ¿Por qué? ¿Si eres qué huerco? ¿Pero sacaste una cosa? ¡No! Yo no he sacado nada ¿Del MSP? ¡Ninguna cosa! Si te lo creí yo, si... En la mina había... ¡No! 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 ¿Por qué? ¡No! Pero bueno, yo tenía todas las cosas buenas, sí que cagarnos. Tenía todas las cosas buenas. Cuento de diamantes... Pero una cosa de diamantes... Ya, pues, pues, tenía a tro ensure locked. Todas las manzanas doradas yace cantantes. Yo tengo... Manzanas doradas y... Son nas mami... Las manzanas dorada... Pero de noche... No... No... Ja. Yo micamolita. Que nosotros dec高a. Los que te港 1000... ¿Tenis novio? ¿Tenis novio? ¿Tenis novio? ¿Tenis novio? ¡Ay no! No puedo comer pollo grudo No puedo comer pollo grudo Si no... Es cierto pero como... La vida esta dura Hay que seguir ¿Qué? ¿Matarte? No seas tramposa Estoy viendo a volar encima mío ¡Tramposa! ¡Muéltete! ¿Quién fue? ¡Estoy viendo arcos! ¿Para qué me tiró? Me auto-sicidé No vale vivir así ¿Y tú tira dónde estás? ¡Esta es la loca! ¡Y tú me estás tirando flechas! Yo no sé dónde estoy ¡Lucho! ¿Qué? ¡Estoy viendo! ¡Ya estoy arriba! ¿Lo ves? ¡Yo estoy arriba! ¡Ya me voy! ¡Te vas y puta! ¡Oye, Mayela! ¡Vaya te voy! ¡O tal vez como ahora me lo mismo! ¡No! 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 ¡No sé qué me falta! ¡No! 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 No! ¡No! 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 Lucia no, eso tiene un punto de vagan